Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver qué jugador puede estar de vuelta en el primer equipo en las próximas horas o en los próximos días y lo último de la posible destitución de Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! A ver cómo finalmente se ha roto la racha de imbatibilidad en Champions League, la estrepitosa derrota que sufrió el Barcelona este martes en manos de la Juventus por 0-3 no solo significó un daño más a un ya bastante golpeado cuadro culé o la pérdida de la primera plaza del grupo en el que ambos equipos habían sido juntados. También valió para ser el partido en el que se rompió la racha de 38 partidos que tenía el equipo goladurana sin perder en el Camp Nou por la Champions League, el último encuentro que los actualmente dirigidos por Ronald Koeman habían perdido en condición de lo que había sido en el año 2013, cuando la locomotora del Bayern de Múnich endosó un lapidario 0-3 en la vuelta de las semifinales del certamen internacional de la temporada 12-13. Dicho emparejamiento culminó con un global de 7-0 y fue uno de los resultados más escandalosos que el equipo culé recibió la pasada década. Unos meses después, con Gerardo el Tata Martino en el banquillo del Barça, comenzó la buena racha del cuadro jugando como local, al golear por 4-0 al Ajax de Ámsterdam. Esa misma temporada el club consiguió otros resultados notables, como el 3-1 al Milan, el 6-1 al Celtic de Glasgow o el 3-1 al Manchester City, pero finalmente cayó eliminado frente al Atlético de Madrid que terminó siendo subcampeón de esa edición de la Champions League. Siete años con un factor de imbatibilidad, jugando como local hicieron que el Camp Nou fuese un verdadero fortín para el Barcelona. Mientras jugaba en Cataluña, el equipo azulgrana consiguió ganar el partido de turno en 34 oportunidades y empatarlo 4 veces con 112 goles a favor y tan solo 20 en contra. La pérdida de esta condición es tan dolorosa como reflexiva, ya que deja bastantes moralejas para la que está siendo la actual temporada e invita a los jugadores y al cuerpo técnico a replantearse muchas cosas de cara a lo que será el resto de temporada, de seguir jugando como se jugó ante la Juventus de Turín puede que no sea la única racha que se pierda y se espera que tanto los futbolistas del plantel como los integrantes de la dirección técnica estén al tanto de todo lo que está en riesgo. Por tanto chicos, así se ha cortado la racha de imbatibilidad en Champions. Vamos a hablar ahora chicos de Frenkie de Jong y es que el Bayern está tras el fichaje del holandés. Y es que de Jong va camino de ser uno de los peores fichajes de la historia reciente del Barcelona después de que el conjunto azulgrana pagase 86 millones de euros por el centrocampista holandés del Ajax de Amsterdam que desde que llegó a Camp Nou no ha dado ni mucho menos el mismo nivel que se pudo apreciar en aquella histórica temporada 18-19 con el técnico Eric Ten Hag a la cabeza en el Ajax. Sin embargo, a pesar del pobre rendimiento que ha ofrecido de Jong en el Barcelona desde el primer día este no ha perdido el buen cartel entre los grandes europeos especialmente para un Bayern de Múnich que según Mundo Deportivo buscaría el fichaje del mediocentro tulipán de 23 años de cara a la próxima temporada aprovechando las críticas hacia el futbolista por su irregular rendimiento con la camiseta azulgrana así como la delicada situación económica que atraviesa el conjunto del Camp Nou teniendo probablemente que recurrir a la venta de activos para cuadrar las cuentas El interés del cuadro bávaro en Frenkie de Jong no es nuevo ya que fue uno de los muchos clubes que intentaron convencer al jugador holandés para abandonar el Johan Cruyff Arena en aquel verano de 2019 en el que decidió poner rumbo a un Barcelona donde no está cumpliendo las expectativas a pesar de contar con un rol de titular fijo en cada partido habiendo disputado ya hasta la fecha un total de 57 partidos en los que ha logrado 2 goles y 5 asistencias por tanto chicos, vamos a ver si esto puede suceder este próximo mercado de enero o en el próximo de verano vamos a hablar ahora chicos de Jean-Claude Todiboy y es que el Benfica va a devolverlo al FC Barcelona el Benfica tiene decidido cortar la cesión de Jean-Claude Todiboy y mandarlo de vuelta al Barcelona según apunta Récord el central no ha jugado ni un solo minuto y no tiene opción alguna de convencer a Jorge Jesús quien parece que no le dará tampoco la oportunidad de entrenarse durante la rueda de prensa previa al partido con el estándar de Lieja de Europa League el técnico luso reconoció que daría entrada a varios menos habituales su equipo está sobradamente clasificado y juega contra el colista del grupo D pero entre ellos no estará francés comentó Todiboy no estará ante el estándar ha estado parado comenzó a entrenar la semana pasada y no tiene condiciones para ir al partido ni físicas ni técnicas no es uno de los jugadores en los que estoy pensando como novedad aseveró Jorge Jesús en la sala de prensa mientras tanto su futuro en el Benfica parece sentenciado Oyogo señalaba semanas atrás que Todibó estaba en una situación complicada y el club se planteaba su salida pero parece que la directiva ya ha tomado la decisión y volverá al Camp Nou en enero su etapa con los águilas ha estado marcada por las lesiones como reflejan las palabras de Jorge Jesús no ha entrado en ninguna convocatoria y su último partido lo jugó el 30 de mayo en un Schalke 04 Werder Bremen de Bundesliga con su vuelta y expensas de saber si pueden llegar fichajes Ronald Koeman ganaría al menos un efectivo para su maltrecha defensa eso sí vista la situación también tendría trabajo para poner en forma a Todibó antes de contar con él si esa es su intención por tanto chicos no le salen nunca bien las sesiones al Barcelona son jugadores que no juegan o que participan muy poco en sus equipos y otra muestra es ahora la de Todibó vamos ya para acabar chicos hablar de la posible destitución de Ronald Koeman y es que la derrota ante la Juventus ha evidenciado que el Barça vive actualmente muy lejos de su mejor nivel aunque ya tenía garantizada su presencia en la siguiente ronda los culés como decimos perdieron la oportunidad de exceder como primeros en liga la situación es todavía peor los azulgranas se han dejado ya por el camino a numerosos puntos acumulan dos empates y cuatro derrotas en diez jornadas y ahora mismo se encuentran a mucho más cerca de los puestos de descenso solo tres puntos por encima que del liderato el Atlético maneja ya un margen de 12 en otro contexto tal vez la continuidad del holandés estaría ahora mismo en entredicho sin embargo en la actualidad el Barça no cuenta con un presidente como tal y por tanto no será hasta que se celebren las elecciones el 24 de enero cuando tal y como cuenta diario Ash el ganador de las mismas pueda tomar alguna decisión al respecto en principio todos los candidatos han mostrado su deseo de que Koeman continúe al frente de la nave pero si los resultados no mejoran es muy probable que se vean obligados a replantearse el futuro del neerlandés además en el seno del vestuario ya han comenzado a aparecer las primeras voces críticas contra el técnico otro motivo que podría resultar decisivo para justificar su destitución por tanto chicos vamos a seguir esta situación pero Ronald Koeman por ahora no corre peligro nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!